Hola Youtube, vamos a jugar al último episodio de la segunda temporada de The Walking Dead ¿Os acordáis lo que pasó al final, el anterior? Nos reencontrábamos con Abro, el ruso Y... Rebeca se había convertido en una zombie Kenny le dispara y al oír el oído de disparo todo el mundo empieza a disparar Y... no sabemos qué va a pasar, o sea, no sabemos... Quién ha muerto, quién no ha muerto Pero parecía una orgía de sangre y destrucción Como a nosotros nos mola Hay respiraciones Respiración, hay alguien respirando, lo cual es bueno Hostia Abro, está ahí Ahí está Luz, disparando como un loco Que un ruso colgado Que ñuño Y el bebé Hostia Hay que ir a por el bebé, venga Hay que ir a por el bebé, venga ¡Aplaudo! ¿Que haciendo? ¡Aplaudo! ¡Dame atrás de mi abril! Pero si tienes a Abro. Decidiste ir por el bebé. Esto no debe llegar algo lo peor que ya es. ¡Puedes ir! ¡Es una espalda! 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 ¡Déjame disparar! Si me puede llegar a ese lado de la pared, me puede llegar a un lado de a este tipo. Me cubri, ¿verdad? Solo tiras hacia a un lado de aves. Sí. Ok. Bien, bien. Solo necesito la distracción. ¿Ok? Ok. Yo voy. ¡Esta es tu culpa! ¡Luke, no! ¡Esta es tu culpa! ¡Luke! ¡Lo siento! ¡Esta es tu culpa! ¡Me pegaste en la caja! ¡Luke, no! ¡Luke! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Va a por Abro! Creo que es la mejor manera, ¿no? Al final, para acabar con este pequeño... ...problemillo que han tenido. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Kenny! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy terminando con esto! ¡Ay, Dios mío! ¡La derecha se ha convertido en un zombie! ¡Kenny, cuidado! ¡Kenny! ¡Kenny! ¡No! ¡No! ¡Natasha! 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 ¡No, por favor! ¡Pero que era un zombi puto ruso de los huevos! ¡Mira Jane ha vuelto! ¡Nos ha salvado el culo! ¡Está seguro de salir! Aquí, los tengo. Sí, fue un poquito intenso. Al menos de los nuestros no ha muerto ninguno, lo cual es muy extraño, ¿no? En un disparo cruzado de esta manera. No lo merecían. Tengo que pretenderte que era un walker. Pero... es diferente. Pero no pensaba que sería. Nos salvaste. Sí, por eso lo hice, pero... me sentí mal. ¡Vamos! Ok. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a culinar a ti, Kenny! ¡Habaste lo que tuviste que hacer! ¡Para proteger al chico! Ella solo ha perdido demasiado sangre. No es nadie su culpa. Podríamos haber hecho mucho mejor con ella. Ella estaba... ...todo bien fuera. ¿Está con Alvin ahora? Sí... Sí... ¡Todo bien! ¡Vamos! ¡Aquí a tu chico! ¡Vamos! 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 ¡No puedes decirlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué haces? ¡Estoy haciendo lo mismo que este malo! ¡Trojado nosotras! ¡Kenny! ¡Su... ¡Su abuela ya está muerta! ¡Ya se ha perdido suficiente! ¡No tienes que hacerlo! ¡Su hermana ha muerto Kenny! ¡Esta casa! ¡Esta comida! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Puedo ayudarte! ¡No! ¡No! ¡Es verdad! ¡Tenemos un lugar! ¡No tan lejos! ¡Esta comida! ¿Ves? ¡Se quiere ayudar! ¡No! ¡Es hora de salvar a su esposa! ¡¿Por qué no sé lo que te ayudas? ¡Kenny! ¡No! ¡Quiero ver más personas muertas! ¡Entendá vuestras ojos y lo haré rápido! ¡Kenny! ¡Vuelve! ¡Si le diga la verdad! ¡Para salvar a todos nosotros! ¡Si hay comida! ¡Nos necesitamos! ¡No vamos a durar mucho tiempo sin más comida! ¡Tenemos que tomar una oportunidad! ¡Para que alguien tenga un mejor plan! ¡Que si Kenny! ¡Necesitamos comida! ¡Y el bebé también! ¡Hostia! ¡Que no parece! ¡Si! 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 Y tú eres el que va a tener que traerlo de vuelta. Él está contando en ti. Si realmente vamos a hacer esto funcionar... Lo haré lo mejor. Lo sé. ¡Vamos, Slowpokes! Lo haré lo mejor. Lo haré lo mejor. ¡Espera! 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 ¡Nos tenemos que parar! No, no, estoy seguro. Solo necesito un segundo. Agradecimiento, solo le pude mucho más peso en eso que debería haber. All right wait there Hey, what I say When I tell you something you fucking listen you understand can't come on. There's no need for that. He's getting what he deserves I'm fucking talking to you. I say stop you best stop Kenny He understands just fucking stay put I'm gonna have a word with Kenny. He doesn't have to treat him that way. He's been through enough. You all right here? Yeah, yeah, go on and talk to him. I got clam if I need anything Okay here just take the baby Okay, okay I'm going to talk to Kenny and he's going to take it off. 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 What do you mean? Every man I've known is always trying to let each other know how tough they are. Put them in their place. I should dominant alpha male And it all ends the same way, but don't look at me I ain't that guy. Oh, that ain't true You get in your fair share of piss-o-matches tip. They're just scared. That's when it happens when they don't know what to do Yeah, that makes sense to me Guess it took a woman to talk some sense into him Looks like Jane broke it up Keep pressure on it, okay? I'm gonna go fetch some bandages Hey, Bonnie Yeah? I'm sorry For what? I'll be right back Porque no he entendido Porque estaban liados O sea, liarse con Jane O algo así Damn No te preocupes Estás bien Sonrisa super loca, eh? Deluc Sonrisa de... Sí, estoy super bien, hija de puta Han disparado por tu culpa, cabrona de mierda ¿Cómo vamos a llegar aquí? No te preocupes de pensar en eso Situando en el nudo Lleando contra un árbol Un disparo en mi lado Pero vivo Cuando tantos de mis amigos están muertos, por ninguna buena razón. Y no puedo hacer nada para detenerlo. Todos los que hemos estado con, simplemente, se han ido. Nick, Pete, Alvin y Becca, Carlos, Sara... No puedes culparte de todos los que han muerto. Ha sido culpa mía, simplemente. Las decisiones las he tomado yo. Todo el mundo ha muerto por mi culpa. ¡Soy el ángel exterminador! ¡Bien, esto debería funcionar! ¡Es perfecto! ¿Qué te extraño? ¡Uh, nada mucho! Ya sabes, me explico, principalmente. Sí, nada importante. Ok, no tienes que decirme si no quieres. ¡Eres un caqueta, Luke! ¡Eres un caqueta! ¡Vamos a ver si puedes cambiar las bandas de la muñeca de Kenny. Lo ofrecí, pero no creo que él estaba confortable conmigo. Pero tú sabes que soy mejor que yo. Quizás te dejará hacerlo. Ok, ¡es un cajón! Eso es un cajón. Pero solo por un segundo. Va a limpiarlo. Oh, sé lo que hace. Va a durar. Tiene que hacerlo. Pues sí, tiene que hacerlo. Va a ser muy desagradable verle lo que tenga en el ojo. Es que tú. Y vamos con Alvin Jr. ¿Qué piensas? Rebeca mencionó que le querías nombrar Alvin, si fuera un niño. O sea... Ha, sí. Me gusta. Alvin Jr. es. ¿Te gustas? Bueno, creo que AJ te aprofas. ¿Qué haces ahí? Porque creo que estoy bien. Yo lo mencioné antes. Estoy cambiando tu bandaje. Parece que no tengo mucho elegir en el tema. No. No deberías hacer cosas así. No deberías hacer muchas cosas. Ok. Vamos a terminar. Espero que no te hagan a este pequeño chico. O tú. ¡Ay, qué asquete! ¡Ay, qué asquete! Ahí vale, para arriba. No es bien. Te confío. ¿Y cómo se ve? ¿Aún va a ser muy bonito cuando esto se deshace? Estoy feliz de que Carver está muerto. Me quedé muy bien con ellos. No te preocupes. No puede ser tan mal. ¡Ay, Dios mío! Venga, hazlo bien. ¡Hostia! Y ahora para abajo. ¡Ahora, coño! Tengo que apretar el botón de... ...del teclar. Así que... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Así que esto va a sufrir como la mierda. Bueno, podrías mentir un poco, ¿sabes? ¡Holy fucking la mierda! ¡Tienes que parar de swarming! Sí, sí, ok. ¡Tienes razón! Perdón de la lengua, Junior. Estás más difícil que yo cuando te vas. Voy a esperar que tú seas más de un señor que yo. ¡Maldito, eso es inteligente! Será difícil. Justo como su padre. Alvin no lo miró. Pero sí, ese chico tenía un par de ellos. Debería haber me levantado. Alvin no tiene que morir así. Voy a pensar en eso. Pero... Cada vez que veo en Alvin Jr. aquí... Alvin debería estar aquí. Conocer a este niño. Debería ser él. Todos podríamos haber hecho más. Es la culpa de todos. No solo de ti. Te hiciste lo mejor. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No. ¿Estás listos para ir? ¿Puedes ir? ¡Vamos! ¡Mujeres pechugonas! ¿Esto es? ¡Hey! ¡Estoy hablando con ti! ¿Qué? ¿Eso? ¿Eso qué? ¿Qué significa? ¿El lugar que nos ha llevado? ¿Arvo? ¿Esto es donde están los precios? ¿Dónde está la comida? ¡Apártelo! ¡No! ¡Está en la casa! ¡No! 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 ¡Vamos a escudir! ¡Mal vez deberíamos parar por la noche! ¡Esto es maldito! ¡No me diga que se relajara! ¡Está mentira! ¡Está mentira! ¡No! ¡No! ¡No sabéis lo que vas a imaginar! ¡Eso! ¡Suscríbete a mi camino! ¡No! 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 ¡Hasta la vuelta! ¡Ah! Bien, ustedes esperen aquí. Voy a asegurar que esto no es un nudo de walker que nos conectamos. Voy con vosotros. A ver si... a ver si me puedes calmar un poco. No hubiera pensado que funcionara. Me tampoco. Creo que te gusta. Se calma para ti. Es lindo. Sí, es, ¿no? La mayoría de los bebés son muy malos tan pronto después de ser nacido. Es verdad. Normalmente son más malos cuando nacen. Aquí, los tengo. Ven aquí. Es seguro. A lo mejor el tío nos está liando, eh. Nos está llevando ahí... A ningún sitio, simplemente para sobrevivir. Pobre Abro. Hoy es mi cumpleaños. Al menos como puedo decir, al menos. Feliz cumpleaños, Luke. Sí, hermano. Feliz cumpleaños. Gracias. Entonces, eso te hace... ¿Qué? 27? Eso es. Estoy sorprendido que te recuerdas. Me siento mucho más viejo. No te empiezas con esa mierda. ¿Qué? Estaba de la escuela 5 años hace. Me parece que un millón de años. Al menos no tengo que preocuparme por pagar esos estudiantes. Se oye eso. Estoy seguro que hay algún mierda de esa mierda que está en esa papel, esperando para recoger. ¿Qué estudiaste? Estaba majorando en Historia de Artes. No te empiezas con el ESP. 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 Esa es la cultura, mantenga el viejo hombre feliz. Oh, casi me olvidé. Estuve salvándolo por una ocasión especial, hombre. Que sea tu cumpleaños y todo. Fíjate. Este es un buen momento que cualquier. Me gustaría un sip. Quiero decir, después de tú, obviamente. No. ¿Qué es un sip que va a hurtar? Tú no estás bebiendo. Eso es eso. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. A los amados, que nos perdimos por el camino, y a la esperanza de verlos de nuevo. Adiós. Aquí, aquí. Eso fue muy bien. Sí? No me decía que se ríe. Bueno, tengo primero que mirar. Creo que la pinta nos ha bastante seguro. No puedo estar demasiado. Yo puedo tomar. No, tú quedas caliente. Clem, déjame ir. Voy a ir a la pinta cerca del cajón en la pinta. Chau si necesitas algo. Gracias, Kenny. La pinta es muy bien. Tiene mucho espacio si quieres que esté caliente. Tal vez en un poco. No esperaba que ella regresara. Solo cuando pensaba que ella se encontró. Ella se sorprende. Es una buena cosa. Se salvaste nuestra madre. Sé, sé. Sé, solo... No sé si lo que ella está haciendo con todo esto. Nos hemos sufrido de tenerla. Estoy contenta de que ella está aquí. Pues sí, la verdad. Que este aquí es bueno porque es la única útil. Los otros son unos putos inútiles, tío. Luke es un puto inútil. Mike no ha hecho nada. Kenny está como un choto. Bonnie no ha hecho nada tampoco. Es una chica. La única que hace cosas es Jane. No sé. Creo que solo quería olvidar de todo esto por 10 minutos. ¿10 minutos? Y... Esos más tiempo que me diera en este punto. ¡Hey! ¡Bien! No fue 10 minutos. ¡Vamos! Tenemos un pequeño lugar. Desculpe. Llevo que dije nada. Es mi culpa por traerlo. Sé lo que habéis hablado de ustedes. Claro, espero que no. Habéis hablado de... besos. Uh, sí. Sí, sí. Eso es exactamente lo mismo. ¿Había de besos? ¡Cállate la boca ahora mismo! ¡A los dos de ustedes! Ha sido un momento memorable. Ha sido un momento muy bonito. Y ahora vendrán los zombis y os comerán a todos, hijos de puta. Quizá ella vuelve para ti. Puede ser. No sé qué decirle a eso. Yo volvería para ti. Sabes lo que quiero decir. Bueno, gracias, Clem. Yo hago lo mismo. Luke es un castillo regular, ¿no? Hey, espérate. No seas modesto. Tus movimientos están trabajando en todas las mujeres. Están trabajando en mí. ¡Oh, mierda! Yo también lo hice, ¿no? Lo siento. Es la bebida hablando. Dicen que un hombre es un hombre soberano. Bueno, no soy un hombre. Así que ellos pueden llevar esa mierda a otro lugar. Sí. Clem, ve a ver si puedes traer a Jane y Kenny por el fuego. Es demasiado caldo para ellos estar ahí así. Oh, y aquí. Quizá una espalda de esto cambiará las mentes. Pues vamos a hablar con Jane. A ver. Al menos no tenemos que preocuparnos por ser electrocuted. Supongo que significa que... Supongo que significa que... Que no funciona ya, ¿no? Que no funciona ya, ¿no? Es mucho mejor por el fuego. A ver, Luke está borracho. Luego ya... Ha bebido un traguito y ya no puede con su agua. Lo siento. Lo siento. Lo siento siempre desde que tuvimos electricidad. Pues sí. También está Arbo, pero con Arbo creo que no podemos hablar. Ah, sí, sí. A ver. Bueno, a ver. Arbo. No. I'm... I'm sorry about your sister. Leave me alone, please. Pues nada. La verdad es que es una putada el pobre chaval. además que es un patacoja que tampoco va a ir muy lejos es tenerlo ahí medio incómodo con el frío es triste ¿qué es? ¿es rum? probablemente no sé, puede ser raro no esperaba no esperaba no esperaba ¿por qué? porque lo hiciste con Luke ¿qué significa eso? ¿qué es eso? ¿sabes? sí, porque lo hiciste con Luke no es un gran problema ¿por qué me parece que estoy firmando un contrato o algo? eso es muy bueno ¿tienes tenido alguna? ¿Quieres un beso? es bien ¿por qué? sí 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 Me he encontrado, cansada, la sangre se puso de mi boca. Jamie pensaba que me iba a morir, así que llamó a 911. Se quemó mi corazón. ¿Te comiste un círculo? Yo comí un círculo. No he pensado sobre eso en un tiempo. Creo que un acuerdo es un acuerdo. Aquí. El chico necesita beber más de nosotros. Es hora de no hacer que sea raro. ¿Quieres estar aquí? No, eso... Estoy bien. Estoy bien. Oh, sí. Ok, donde sea que quieras. Bueno, una conseguida, vamos a por el otro. No quiere alcohol. Maldito. Ahí, ahí, pequeño chico. ¡Shh! 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 Esto no es verdad! De todas las cosas que he hecho, que he visto, realmente no creo que sea un gran problema. Sí, lo siento. Estás bien. Después de haber matado gente. Es probablemente no es mi lugar para decirme lo que hacer. Es una buena noche. Pero esta noticia. Estaba necesitamos algunos colores. Solo necesitamos algún colores. ¡Señor!!! Hay alguien todo allá. ¡Aquí está uno con colores. Mares! Hace mucho colores. ¡Anda! ¡Señor! ¡He hecho lo haces! ¡Señor! Pero, como vivo aquí, cuando no hicimos, ¡Sí! Tú trataste de ayudar, y yo lo arrojé por eso. Estoy muy, muy desgraciado. Tú... tú realmente asombraste mis sentimientos. Yo lo hice lo mejor, y... Sé, yo estaba en la oscuridad, y tú apareció con un poco de luz. Pero pensé que necesitaba quedarse ahí un poco más, cuando debería haber ido con ti. Ok. Me extraño a mi chico, me extraño mucho. No le traigo como debería haber hecho errores. No estaba ahí, todo por un par de años, en un barco, en algún lugar o otro. Pensé que disfruté de ese tiempo de ellos, de mi familia. Pero me daría nada más por un segundo con ellos. No, 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 no. No, 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 no. Muchos de ellos. Él era un buen chico, puro. Solo quería que los hombres se sienten contentos, eso es todo. Un chico como un padre, que se descarga en un mundo como este. Es va a ser diferente con él. Él va a ser crecido correctamente. No me haré los mismos errores de nuevo. Eso es un prometido. Deberías volver por el fuego. No hay sentido en nosotros estarmos aquí. El bebé puede ser caldo. Quizás deberías traerlo por el fuego. Sí, bien. Lo hemos conseguido. Venga, pues ya está. Ya podemos seguir. Parece que es seguro de suficiente. Para una noche, en realidad. Creo que no hay nada que coger en realidad. Así que... Volamos al grupo. Jane, tú no tienes que justificar eso con una respuesta. Hey, creo que es mejor que simplemente se descarga en la abierta. Vamos a romper. Bueno, eso es bien. Pero puedo confirmar que no hay tiempo para besos. Bien, suficiente de eso. ¿Cómo estás, Clem? Es bueno escuchar las personas ríos. Sí, es bueno. Creo que beber alcohol sin haber comido nada en días tampoco ha sido muy buena idea. Me voy a pegar esa botella. Tenemos alguien más que necesitará un poco de ayuda. Parece que es un desastre, un buen rum. Él perdó su abuela hoy. ¿Y quién fue eso? Eso hace que más difícil de lidar. Confierta. Él necesita lo tanto como nadie ahora mismo. Es una cosa agradable. Yo dije mi pie. No creo que ese chico es una persona maldita, solo creo que las buenas personas hacen cosas malditas a veces, y ellos lo hacen mucho más hoy en día con el mundo siendo lo que es, así que creo que es mejor que... Leave me alone! Sorry, ok? Es mi culpa, no debería haber... Leave me alone! It's okay. It's okay. She's in a better place. It's okay. It's okay. Maybe it's best if we all get some rest. Who knows how long work we got tomorrow. Yeah, that's a good idea. Yeah. I'll take first watch. Thank you Kenny. Really? I... Don't mention it. Pero te lleves al bebé, coño, que tiene que estar calentito. Joder. Bueno, vamos a dejarlo aquí, chicos. Ha sido una noche agradable, nos hemos reído mucho, nos lo hemos pasado muy bien. Así que veremos que nos encontramos al día siguiente en casa de Abro. Seguro que no será nada bueno. En fin, espero que os haya gustado. Dadle un like si es así. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.